Comunidad de Cogua, muy buenas tardes. En este momento daremos nuestro reporte epidemiológico como es de costumbre. Desafortunadamente empezaron a subir los casos de COVID-19 en nuestro municipio. En este momento tenemos tres casos activos, dos manejados en casa, uno en hospitalización. Esto nos indica que el cuarto pico inicia un poco fuerte, donde tenemos que tener las medidas de bioseguridad estrictas, el adecuado uso de tapabocas, cubriendo nariz y boca, el distanciamiento social obligatorio y de igual forma el lavado de manos. Es importante tener claridad que iniciamos con los contagios. La importancia de que no se aumenten los contagios es con estas tres barreras y de igual forma participando en las brigadas o jornadas de vacunación de COVID-19. De igual forma, hacemos una invitación a todas las personas que quieran acercarse entre los 3 años y los 11 años que hicimos apertura desde el día domingo a vacunarse con el biológico Sinovac. Estos son lineamientos desde el Ministerio de Salud y Protección Social, desde la Secretaría de Salud del Departamento y de igual forma desde la IPS Hospital Universitario de la Samaritana, quien el día domingo se hizo la apertura con el gerente de este hospital. Es importante que todos se acerquen a estas brigadas para que sus hijos también puedan estar vacunados. Dentro de 3 y 11 años ya iniciamos el proceso de vacunación. Estamos en los diferentes puntos de vacunación. Puede ser centro de salud, como puede ser el polideportivo, o en su momento en el parque principal.